Hola, hola, soy Carla. Hoy voy a revelar uno de los mayores misterios, uno de mis mejores secretos a todos vosotros. Mi maravilloso escritorio de GNU Linux, pero el de verdad, el que estoy ejecutando nativamente en mi ordenador. ¿Por qué? Porque en muchos vídeos, lo que hago es, en los tutoriales, las reviews, lo que hago es utilizar máquinas virtuales y por ende, pues no es mi escritorio de verdad. Y como muchos de vosotros, como muchos de vosotros, si, esta vez habéis sido muchísimos, que me lo habéis pedido, me lo habéis pedido, fue fantástico, las explicaciones, un 10. Pues por ese motivo, en esta ocasión, vamos a hacer un tour, un tour, un guiado, una guía, sobre mi escritorio de Linux. Os voy a mostrar algunas cosillas, no todas, evidentemente, porque no tenemos mucho tiempo, el tiempo corre y el vídeo no puede ser muy largo, porque es mi política de vídeos. Pero vamos a ver un poquito, un poquito, mi escritorio. Y bueno, espero que os guste. Bueno, para los que me conozcáis, ya sabéis que utilizo KDE Plasma, un escritorio que me gusta muchísimo. Como veis, aquí lo tengo, ahora mismo estoy utilizando este fondo. De hecho, tengo bastantes fondos, me gustan muchísimo los fondos minimalistas, y sobre todo de la naturaleza. Vaya explicación más rara que acabo de hacer. De hecho, tengo bastantes fondos, si voy a configurar el escritorio, tengo dos pantallas. Lo digo porque hay gente que a veces me pregunta que por qué miro hacia allí. Pues porque tengo dos pantallas, tengo una aquí y otra allá. La que estoy grabando es la de allá. Pues como veis, si voy a configurar el escritorio, veréis que tengo bastantes fondos. Como veis, pues son todos estos, y luego los que vienen por defecto. Y como veis, pues estos son todos los que me gustan. Este lo mostré en Twitter, y es bastante chulo, es un castillo de fantasía. Pero ahora como que me gusta utilizar este, porque también es un fondo que me gusta mucho. Los fondos, esto es un truquito que os voy a contar. Los guardo en una carpeta que yo hice, porque si los borras, como que luego desaparecen, ¿no? Y los tengo en la carpeta OPT Wallpapers. Y aquí tengo todos los fondos. Y los tengo añadidos en el escritorio. Otra cosa que habréis observado son los efectos. Me gustan muchísimo los efectos, son como gratificantes. Pero hasta cierto punto, es decir, me gusta tener algún efecto en el escritorio, pero no demasiado. Como veis, el que tengo es el de ventanas tambaleantes. La verdad es que me gusta bastante, es un efecto bastante chulo. Y luego el de minimizar, que es este de aquí. Y estos son los únicos efectos que tengo. Bueno, luego cuando cambio de pestaña, pues como que hace una cosa rara así. Bueno, ¿qué más os puedo enseñar? La disposición del escritorio. Yo siempre, me gusta muchísimo utilizar en la pantalla, la pantalla es muy larga, las pantallas son más largas que altas. La barra, en vez de tenerla abajo o arriba, la tengo en un lado. Y de hecho, pues estoy bastante acostumbrada a tener la barra en un lado. Y como que me resulta bastante cómodo. Y el menú de aplicaciones, lo tengo por categorías. No me gustan los menús a pantalla completa. Y lo tengo en categorías. Y el clásico, que es este, el de toda la vida. El menú super sencillo, pues me gusta muchísimo. Porque además, como que puedo personalizar bastante la posición de los ítems, de los elementos. Y además, añadir barras espaciadoras como esta. Por cierto, ahí tengo el World of Warcraft, que es mi juego favorito. Por si te lo estabas preguntando. Bueno, más cosas. Más cosas que os puedo enseñar. ¿Cómo hago para grabar los vídeos? Los programas que utilizo. Tengo el OBS, que es el programa que utilizo para grabar. Este programa, pues va super bien. Que es, básicamente este de aquí. Como veis, pues tiene un efecto espejo. En la pantalla la tengo ahí. Y como veis, pues es el programa que utilizo para grabar. Y luego tengo esto. Esto me gusta bastante. Porque es para personalizar la cámara. Como el brillo, el contraste. Bueno, todos estos rollos de la cámara. Que siempre lo tengo abierto cuando grabo. Y luego tengo aquí el DaVinci Rizal. Que es un editor de vídeos fantástico. Son los típicos programas que digo que son crema. Es crema. Es una crema deliciosa y super dulce. Ya que hablo un poco de los programas. La suite ofimática que utilizo. No es LibreOffice. Hay mucha gente que utiliza LibreOffice. Es un programa que está fantástico. Eso hay que decirlo. Está fantástico. Pero yo estoy acostumbrada a utilizar WPS Office. Y como veis, pues como que tiene un aspecto muy similar a Microsoft Office. Y por eso lo utilizo. Porque me resulta bastante cómodo. Y la verdad es que también tiene buena compatibilidad. Y pues está muy bien. KD Plasma es muy personalizable. Es un escritorio que tiene muchas cosas. Muchas opciones. Si voy a preferencias. Tengo bastantes cosas retocadas. Y ya que estoy con esto. Os voy a mostrar el tema que utilizo. Porque como veis, lo tengo un poco cambiado. Y si voy a estilo. Estilo de plasma. Utilizo Adapta. Que es un tema que me gusta muchísimo. Que es este de aquí. Y luego en las aplicaciones. La decoración de la ventana es Adapta. También es Adapta. Porque el que viene por defecto es así. Y así no me gusta mucho. Me gusta más así. El más bonito. Y luego en Iconos utilizo Papyrus. Papyrus es este set de Iconos. Que me gusta muchísimo. Y hay muchísima gente que le gusta este set. Y bueno, no os puedo mostrar todas las cosas que tengo aquí cambiadas. Porque si no, no acabaríamos nunca. Son muchísimas opciones. Siempre digo que esto depende de cada uno. Porque hay gente que dice. Es que Linux lo tienes que personalizar. No necesariamente lo tienes que personalizar. El escritorio te viene de una manera. Y tú lo puedes utilizar de esa manera. Si lo quieres cambiar, pues lo cambias. Eso va a gustos. A mí me gusta no personalizarlo mucho. Pero sí un poco. No me gusta el estilo por defecto. Pero un poco cambiado sí que me gusta. Tal como podéis ver. Luego aquí tengo las máquinas virtuales. Ya sabéis que me gusta muchísimo utilizar máquinas virtuales. Es algo bastante cómodo. Aquí tengo Windows 10. Para los tutoriales de Windows 10. Y bueno, como veis, pues tengo muchas. Por el tema de las reviews y todo esto. Pues necesito tener bastantes. No están todas. Tengo muchísimas más. Pero no están añadidas. Si os soy sincera. Tengo que hacer limpieza. De máquinas virtuales. Por ejemplo, tengo la de Windows 3.1. Hice la review y aún la sigo teniendo por ahí. Y no me hace falta. Y está ocupando espacio. Luego hay otra cosa. Y es que KDE tiene un programa que me gusta mucho. Y no te llegas a imaginar qué programa es. El gestor de archivos. A mí el gestor de archivos de KDE Plasma. Me gusta muchísimo. Porque es muy personalizable. Y ahora lo veréis. Por defecto te viene un poco diferente. Te viene la barra de herramientas arriba. Pero yo la tengo a la izquierda. Por el mismo tema que tengo las cosas a la izquierda. Y la verdad es que está súper bien. Porque puedes personalizar los botones. Pues quitar o añadir botones. Y bueno. Pues yo lo tengo así. Y la verdad es que tengo los botones que más utilizo. Como veis. Pues ahí los tengo. Está súper bien este gestor de archivos. Os lo recomiendo. Y hay una cosa que. Aparte de esto. Que es esto de aquí. Me gusta muchísimo. Sobre todo por los accesos directos. Que los puedes personalizar. Como veis. Pues tengo puesto iconos. En los accesos directos. La verdad es que me gusta muchísimo. Ponerle iconos. Luego otra cosa que me gusta mucho. De este gestor de archivos. Y es que puedes agrupar. Mostrar en grupo. Las cosas. Como veis. Esto está súper bien. Y luego además. Como que puedes clasificar los ítems. Porque puedes añadir etiquetas. Como veis. Pues estas carpetas. Por ejemplo. Tienen etiquetas. Aquí. Tal como podéis ver. Tienen etiquetas. Y esto está bien. Porque puedes agrupar las carpetas. Por etiquetas. Entonces. Si tienes muchas carpetas. Como en esta carpeta. Como veis. Hay muchas cosas. Pues puedo ir clasificando. Un poco. Las cosas. Y a mí eso pues. Como me va súper bien. Y luego. Lo mejor de todo. Es que las etiquetas. Te salen aquí. Como veis. Pues aquí salen. Las etiquetas. Que vas añadiendo. Por último. Os quería enseñar una cosa. Que es un programa. Que yo utilizo. Que es un programa. Para. Desarrollar. Programas. Bueno. En este caso. Me sirve para. Páginas web. Yo sé. Programar. PHP. Porque. Como que aprendí. A programar eso. Y la verdad. Es que. Me va muy bien. Porque. Yo tengo un blog. Que funciona con WordPress. Que es este de aquí. Y como veis. La plantilla. Que estoy utilizando. En mi blog. Es personalizada. Mucha gente. Me pregunta. Que. Como lo he hecho. O que plantilla es. La plantilla es mía. Porque. Básicamente. A la instalación de WordPress. Pues. Empecé a cambiar códigos. Porque. Como que entiendo. Esos códigos. Y los cambié. Entonces. Yo utilizo. NetBeans. Que es un programa. Que me gusta mucho. Porque en WordPress. Como que puedes cambiar. Crear la plantilla. Puedes crear tu propia plantilla. Y si voy al panel de administración. Como veis. Pues aquí puedo editar. Los archivos. Los archivos de la plantilla. Como veis. Pues aquí salen los códigos. Los códigos de la plantilla. Que pasa. Es que esto es un poco incómodo. Que es un poco incómodo. Y lo que tengo. Es este programa. Que lo tengo en desarrollo. En NetBeans. Que es este de aquí. Y como veis. Pues me resulta muchísimo. Pero muchísimo. Más sencillo. Utilizar este programa. Y como veis. Pues tengo los archivos. De la plantilla. Los tengo aquí. Entonces. Con el NetBeans. Pues los edito. Y luego lo que hago. Es seleccionar todo. Lo copio. Copiar. Y luego. Pues en el WordPress. Lo que hago. Es seleccionar todo. Y bueno. Como veis. Pues el WordPress. Como que lo tengo. Muy personalizado. Con muchos plugins. Muchas cosas. A lo mejor. Estaría interesante. Que hiciera un vídeo. Sobre eso. Por cierto. El NetBeans. Lo tengo en modo. Los colores. En Monokai. Que es un tema. Que me gusta muchísimo. El Kate. Es el editor de. El blog de notas. De KDE. Pues también lo tengo así. Ah. Y antes de acabar. Porque se me está alargando el vídeo. Porque os estoy enseñando muchas cosas. El Firefox. El navegador web que tengo. Lo tengo también un poco personalizado. Y es que en lugar de utilizar el tema por defecto. Utilizo este. Que se llama Sakura. Si muevo la cámara. Por ejemplo. La pongo aquí. Como veis. El tema visual. Tiene esto. El Sakura. Son las flores. Del cerezo. Los chinos. Los chinos. No. Los japoneses. Le llaman Sakura. Y como veis. Pues es precioso. Porque se mueve. Y me gusta ver la animación esta. En Firefox. Y bueno. Me gusta mucho. Y ya está. Esto es todo. Este es mi fantástico escritorio. De Genio Linux. No es un escritorio maravilloso. Maravilloso. Pero. Es un escritorio personal. Mío. Y. Bueno. Espero que os haya gustado. Mi fantástico escritorio. Ahora ya sabéis. Cuáles son. Mis mayores misterios. Nos vemos. En otro vídeo. Chao.